Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, dos partes de la liturgia de hoy. La primera, cuando leemos esta lectura a Siria, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿En qué me toca la escritura? Mira lo que dice el Señor. Hay a Siria, bastón de mira, Vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotes como el lodo de las calles. Pero a Siria no piensa así. A Siria piensa que ella es la fuerte. Y dice, dominaré y robaré y me aprovecharé, como unido alcanzaré la riqueza de los pueblos. Y de pronto le dice nuestro Señor, ¿pero no te das cuenta que el fuerte soy yo? ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿Quién es quien te maneja y quien te permitió llegar hasta donde estás? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué fue el ataque de Babilonia? Dios lo permitió porque el pueblo se había pervertido. ¿Qué fue la dominación en Egipto? Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque se había alejado un poquito Israel de Dios nuestro Señor. Pero en el fondo el que mueve los hilos de la historia, cuando Dios dijo, voy a mandar a Moisés a que libera mi pueblo. Voy a mandar a Abraham antes que Moisés, a que sea el padre de un gran pueblo delante de toda esta gente pervertida. Voy a mandar a Noé, que salve un puñado de personas de donde comenzar de nuevo la raza. Porque todos estos que creé desde Caín y Abel, desde la desobediencia de Adán, no han seguido, no han reconocido quién soy yo. Y así voy a mandar a los filisteos, voy a dejar que les den una paliza, pero después voy a mandar a David. Voy a mandar a David para que David haga las cosas bien, porque Saúl se había pervertido. Y así va más o menos la historia. Y de pronto llegó el imperio griego, y de pronto llegó el imperio romano, y fue como una bota aplastando a todos los pueblos esos 400 años. Pero el que mueve los hilos de la historia es Dios, y Dios se aprovechó del imperio romano para meter ahí la semillita, San Pedro y San Pablo. Y de pronto todo el mundo se hace cristiano. Bueno, pues ahorita, por nuestra frialdad, por la pérdida de nuestras costumbres, porque le abrimos las puertas al mundo y a todo lo que se nos sufría por el materialismo en el que hemos caído desde hace años y años. 50, 60, 70 diosas, está permitiendo una serie de cosas, y ahorita tenemos a Asiria encima. ¿Y eso qué es? Materialismo, hedonismo y relativismo. Hasta el punto que el Papa Ratzinger, que dijeron que se murió hace dos días, cosa que fue falso, dijo hace 60 años, cuando era sacerdote, todavía no era Papa, creo que ya era obispo, la iglesia se va a reducir a un puñado de hombres. Volveremos a ser doce, como diciendo, como al inicio, como en el lago de Genesaret. Y de ahí, con la gracia de Dios, se volverá a partir hacia adelante. El Papa venía de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, pero hace 200 años, la Revolución Francesa, con todas sus modas y con todo lo que impuso, y nosotros que nos hemos dejado llevar. Las redes, la televisión, los medios, las modas, a Siria nos está haciendo pomada, pero hay alguien que lleva los hilos de la historia, hasta donde Él quiera. Por eso, lo que pedimos en todos los medios es oración, sacrificio, eucaristía, rosario, lectura del Evangelio. Dios nos tiene que escuchar y entonces dirá, hasta aquí, hasta donde ha llegado el materialismo, que a veces se va, hasta en contra de la salud y el bienestar de los pueblos. Vayan a Cuba, la gente quiere seguir escapando, mendigando, viviendo todos hacinados en algunas casas, cárceles por todas partes y todo esto, en nombre del bien del pueblo. Vayan a Nicaragua, vayan a Venezuela, 6 millones de prófugos, más los que se fueron hace 15 años, desde que Chávez empezó a hacer estupideces. Y Dios lo ha permitido, ¿por qué? Porque se convirtieron, nos convertimos en un pueblo en donde lo que importaba era tener, ahora no tienen ni qué comer, lo que importaba era la figura, la apariencia, las operaciones, el dinero, el petróleo. Yo, no los estoy juzgando ni acusando, es que todos estamos igual, en México nos pasó lo mismo, ahora tenemos a Asiria encima, ahora lo tenemos encima, no solamente, son los gobiernos, el mundo, las modas, el aborto, la eutanasia, las bodas gay, las diversas familias, unas cosas que dices, qué impresionante, en qué momento nos perdimos, cuando se nos vino esta ola de relativismo, las feministas, las matanzas, el narcotráfico, en qué momento nos cayó todo esto encima, cuando dejamos de orar, cuando perdimos la fe, cuando nos pusimos a pensar en puro materialismo, pero no se preocupen, hay alguien que mueve los hilos de la historia, no dejes de rezar, de dar testimonio, de defender la verdad, tarde o temprano él actuará y volveremos a ser lo que fuimos, a recuperar nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra fe, nuestra familia, y segunda parte, muy breve, el evangelio de hoy es precioso, precioso, nadie conoce al hijo, sino el padre, y nadie conoce al padre, sino al hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar, el día del bautismo de Jesús se oyó una voz, este es mi hijo amado, el padre nos revela al hijo, antes de la pascua, de la última pascua, los griegos que querían ver a Jesús, y otra vez una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, mi predilecto, escucharlo, pero antes también, en la transfiguración, se oyó una voz, estaban Jesús, Elías, y Moisés, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, escucharlo, el padre nos revela al hijo, el día del bautismo, bajó el Espíritu Santo, en forma de paloma, y se posó sobre Cristo, y después, el hijo nos revela al padre, porque creen que los fariseos, siguieron con odio, siguieron con matanzas, con persecuciones, apedrearon a San Esteban, porque si el hijo, no revela al padre, es decir, el amor del padre, sigue la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el hombre vale más que la mujer, la mujer es una de las posesiones del hombre, increíble, las diferencias entre hombre y mujer, más, la ley del talión, y todas sus normas, y todas las tonterías, eso sí, muy importante, no comer carne de cerdo, todo lo demás, el divorcio, cuantas veces quieras, dale un nivel de repudio a tu mujer, y ya está, viene Jesús, y entonces después de que el padre nos revela al hijo, el hijo nos revela al padre, y empieza a hablar a Jesús, empieza a hablar Jesús, de quien es el padre, el padre es amor, el padre es perdón, el hijo pródigo, el buen samaritano, no es más que una imagen, un reflejo del amor de Dios, perdona 70 veces 7, el matrimonio es para siempre, Dios quiere que todos los hombres se salven, no, los malos no, los malos que se condenen, y quién soy yo, para decir quiénes son los malos, los malos, los verdaderos malos, que se conviertan, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, es espectacular, este Nathanson, creo que ya murió, hizo 5 mil abortos, y terminó siendo el mejor provida que ha habido en la historia, no interesa que Nathanson se vaya al infierno, no interesa que se convierta, debe estar ya en el cielo, y esta mujer Sara, feminista, no interesa, esa mujer, desbarataba iglesias, cometió abortos, se largó de su casa, se drogaba, indujo a muchísimas personas, mujeres, a hacer el mal, la violencia, a pedir derechos que no tenía, que se vaya al infierno, se convirtió, se convirtió, ahora es la primera, auténtica feminista, los valores de la mujer, ahora se dedica a dar conferencias, diciéndoles, todo el abuso psicológico que sufrió, cuando era feminista, más bien feminazi, feminoide, todo lo que sufrió, ahorita se dedica a aconsejar a las mujeres, no se dejen caer en esas estupideces, y cuantos que eran pro, pro gay, pro marcha, pro gay pride, y la historia y media, el orgullo, son ahorita hombres, hombres casados con hijos, que se dedican a dar conferencias, que escriben libros, que han visto como han curado gente, etcétera, etcétera, llámelo a curar, llámelo a no curar, lo que tú quieras, ha visto gente portarse como Dios manda, ah, pero para eso, ¿qué se necesita? Dios quiere que todos los hombres se salven, no que, no, no que, no que se, que se pudran, que se vayan al infierno, Dios, Dios es amor, y nos toca a nosotros transmitir todo esto a todo el mundo, el Padre revela al Hijo, y el Hijo nos revela, nos dice quién es de verdad el Padre, acércate al Evangelio, conocerás al Hijo, y el Hijo te presentará al Padre, y cuando te des cuenta que Dios es amor, te cambia completamente la vida, y te dedicas al amor, y hacer todos los actos de caridad y de bondad, y hacer todo el bien que puedas, porque yo también quiero ser un reflejo de Dios, pero para eso se necesita conocer al Hijo, Padre, revelame a tu Hijo, Padre, Dios Padre, preséntame a tu Hijo, que me enamore de Él en el Evangelio, Jesús, preséntame el corazón del Padre, solo tú lo conoces, y aquí, aquel a quien tú se lo quieras revelar, no sé, conoce nada más leyendo, revelar no significa, compres un Evangelio y ya está, Gandhi leyó el Evangelio, y nunca hizo, nunca tomó la comunión, y nunca habló del Espíritu Santo, y decía, el Evangelio es un librazo, Rabindranath Agore, el Evangelio es un librazo, hay ateos que han dicho, qué bonito libro de valores, qué pena que Dios no exista, pero qué bonito libro, no, no, no se trata nada más de leer, se trata de orar, Jesús, preséntame el corazón del Padre, muéstrame tu rostro, a través del Espíritu Santo, que así sea. el Evangelio es un libro, que así sea. el Evangelio es un libro, que así sea. Gracias.